Salud Digestiva es presentado por BioGaia GTI. Existen varios factores que influyen en el sistema inmune de los niños. Entre los fundamentales encontramos una nutrición balanceada, la actividad física, dormir las horas adecuadas y procurar tener un buen desarrollo emocional. ¿Cómo fortalecer sus defensas y mejorar la calidad de vida de los niños? Es el tema que vamos a abordar ahora con la doctora Silvia Cruchet. En Doctor en Casa estoy junto a la doctora Silvia Cruchet. Ella es gastroenteróloga pediatra, profesora titular de la Universidad de Chile. Y hoy día nos acompaña en el programa para hablar de la inmunidad en niños. Muchas gracias Silvia por estar junto a nosotros en el programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Silvia, sé que me imagino que como pediatra muchos papás y sobre todo en esta época de pandemia te preguntan sobre las defensas, sobre cómo mejorar el sistema inmune de sus hijos. Sabemos que una de las cosas muy importantes es la lactancia materna, ¿no? Pero me imagino que en el transcurso de la vida de un niño hay muchos hitos importantes que esperamos tú nos ayudas a entender respecto de esto tan importante. Sí, mira, los niños cuando nacen, dependiendo del tipo de parto que tengan, si es por cesárea o si es por parto vaginal, van adquiriendo sus defensas a través fundamentalmente de la microbiota intestinal y también, por supuesto, del contacto con el medio ambiente. Idealmente un niño que esté con lactancia materna el mayor tiempo posible, ojalá un mínimo de seis meses, ¿verdad? Va a obtener a través de la leche materna una gran cantidad de anticuerpos que la madre le transfiere para que sea capaz de defenderse. Defenderse de las agresiones del medio, de alergias de todo tipo en realidad. Y también, por supuesto, de bacterias, de virus y de infecciones. Entonces, el sistema inmune aquí nos juega un papel fundamental para que los niños desde el nacimiento se empiecen a acomodar a este ambiente lleno de injurias, por decirlo así. Y también defenderse de algunas reacciones de tipo alérgica, que son las que han aumentado en este periodo. Correcto. Desde lo básico, entendemos que hacer ejercicio, hoy día tenemos un alto, altísimo índice de obesidad infantil. Entonces, reducir la obesidad, hacer ejercicio, una alimentación equilibrada que incluya, ¿no es cierto?, desde temprano frutas, verduras en los niños, acostumbrarlo. Me imagino que todo esto es parte, sustento de que los niños crezcan y se desarrollen bien. Es la indicación que todos los médicos daríamos a los niños. Pero sumado a eso, Silvia, ¿qué otras cosas podemos hacer como papás para que nuestros hijos se desarrollen, crezcan bien y tengan un buen sistema inmune o tengan un sistema inmune fortalecido? Bueno, una de las cosas que no se ha podido hacer en este momento es admitir que los niños jueguen con tierra, se contaminen, tomen agua de la llave y no agua cocida, por ejemplo, que me cuesta mucho a mí convencer a los papás de niños lactantes, por ejemplo, que les den agua de la llave y no que les den agua de botella, porque el niño requiere ir teniendo inmunidad. Y para tener inmunidad tiene que tener contacto, tiene que tener contacto con diferentes bacterias, con virus, que nosotros en este momento no tenemos un contacto muy importante con bacterias que provoquen diarreas importantes, diarreas infecciosas. Entonces, los niños requieren ir inmunizando. Y para esto, bueno, sus vacunas, obviamente, todas las vacunas, a los dos, a los cuatro, a los seis, y cuando sea necesario. Ahora ya empezamos con la vacuna de la influenza, ¿verdad? Es muy importante la inmunización para adquirir estas defensas. Y por otro lado, leche materna, si no tienen leche materna, fórmulas que estén enriquecidas con vitamina C, con vitamina D, y ojalá el uso de algún probiótico. Los probióticos se van incluyendo, los probióticos son bacterias vivas que se consumen como suplementos nutricionales. Y cuando digo suplementos nutricionales, es porque los probióticos no son medicamentos, pero vienen en forma de medicamento, ¿ya? Y hay diferentes probióticos que tienen efectos sobre la inmunidad de los niños. Probióticos y vitaminas. Nosotros tenemos en este momento en el país déficit de vitamina D. La vitamina D a lo largo de todo el país, de hecho, se supone que uno la adquiere con la exposición a la luz solar todos los días. Pero, bueno, estamos en una contingencia en que no estamos expuestas a la luz solar, pero a pesar de eso, hay estudios hechos en el año 2019 en Antofagasta, en Santiago, en región metropolitana, y en Concepción, que muestran un gran déficit de vitamina D, mayor del 85 y 90 por ciento, en ciudades como Antofagasta, que se supone que tienen mayor exposición al sol. Y, bueno, entonces aquí agregar vitamina D y probióticos es lo que nosotros estamos indicando para mejorar la respuesta inmunológica del organismo de los niños y de los adultos. A ninguna edad se llega a los niveles de vitamina D que nosotros debiéramos tener diariamente. Fíjate que quiero sacarte un poquito, Silvia, de lo orgánico y quiero ir un poquito a lo psicológico porque en este tiempo, además, los niños necesitan sociabilizar, los niños necesitan contacto con otros niños, necesitan los juegos, necesitan interactuar. Eso también, de alguna manera, va produciendo, va medrando o produciendo daño también en los niños, ¿no? Claro, por supuesto, psicológico y un niño deprimido es un niño que disminuye su defensa. Y tenemos muchos niños y mamás con depresión en este minuto que esto se va, de alguna manera, transmitiendo. La actitud depresiva, la actitud de pena, por ejemplo, o la pena que sentimos interiormente, está ya demostrado que disminuye las defensas de los niños y tienden a enfermar más, a resfriarse más, etcétera. Entonces, es muy cierto que los niños necesitan exposición al sol, vitamina D, necesitan contacto con otras personas, con otros niños. Es impresionante cómo los niños están mamones, por decirlo así, ¿verdad? Porque no tienen contacto con otros niños y si son hijos únicos, peor aún. Y todo eso va afectando la respuesta inmunológica también. Entonces, ojalá sacarlos, aunque sea al balcón, dejarlos que jueguen, dejarlos que... Menos pantalla, por supuesto, ¿verdad? Y, bueno, yo insisto en que los probióticos son una tremenda arma para estimular el sistema inmune. Sí, de gran, gran ayuda. Silvita, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. La misión queda, obviamente, en usted, papá, mamá, que está en la casa, de mantener bien a su hijo, ¿no es cierto? Desde cosas tan básicas a las que hemos hablado hoy día. Alimentación, equilibrar, ¿no es cierto? Cuidado con tanto delivery, por favor, para las personas que están ahí abusando de eso. Mantener la comida tradicional, la comida casera, ¿no es cierto? Hacer ejercicio. Sabemos que, de repente, a lo mejor usted está en un lugar haciendo cuarentena que es un objeto un poquito más pequeño, a lo mejor está en un departamento, no tiene acceso a patio, pero siempre hay cosas que uno puede hacer en la casa creativa, donde podamos hacer ejercicio, podemos hacer actividad física. Esos son los pilares fundamentales. Y lo otro, como muy bien decía Silvia, ¿no es cierto? La vitamina D, que es súper importante, y los probióticos también, como fuente de, yo diría, del arsenal básico, como para poder estar en buenas condiciones, mantener a su hijo en buenas condiciones. Y en la medida que se pueda, Silvita, ¿no es cierto? Ya cuando los tiempos lo permiten, esperemos que los niños puedan volver a sociabilizar con sus pares, y a construir todo lo que tiene que construir un niño, no solamente los físicos, sino que también su personalidad. Toda la higienería. Exactamente, la higienería, que es tan importante. Silvia, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Agradecemos a la distancia de la Universidad de Chile, al mamá termina, así que también un abrazo también para todos los docentes y los facultativos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Silvia. Chao. Buenos consejos nos dio la doctora Silvia Grouchet para mantener en buenas condiciones la salud de nuestros hijos. Hoy sabemos que los probióticos son de gran ayuda y de importante ayuda en esta misión. Si usted quiere revisar nuevamente este contenido, así otros contenidos de nuestro programa, lo puede hacer en nuestro YouTube Doctor en Casa. ¡Gracias!